¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nirena Yesu 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 Según los eventos, si la nación se mueve Miren a Jesús 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 ¡Vamos a ver! 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 En mi vida, me dijo, me dijo, me dijo que ella estaba aquí, y me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo. Pero, ¿verdad de Slade, ois que mi padre? Pero él es que ella, yo le llame de Slade, ¿qué le llame de Slade? ¡Gracias! 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 y ah 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 Amén. 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 Kama sija asikia bile? Kama sija asikia bile? Amén. Amén. Oh, a little bit better this time. One more time, let's do that again. Amén. 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 Muitique kama mashupagu wa kina mama. Amén. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.